Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero platicar de un tema que es más esencial, importantísimo en este proceso de cambiar nuestra vida, de llenar nuestra vida de cosas que nos apasionan y eventualmente de hacer lo que nos apasiona como negocio, convertirlo en un negocio que nos genere ingresos, y es el tema de aprender a recibir. Lo digo porque hace poco, platicando con una persona sobre la gratitud y sobre cuántas cosas tenemos por las cuales agradecer en nuestra vida, me decía que ella sí estaba agradecida por lo que tenía a pesar de que no se lo merecía. Ahora, no me voy a poner a juzgar la historia de esa persona, no soy nadie para decir si se lo merecía o no por todo lo que había hecho o no había hecho, pero sí me queda claro que esa forma de pensamiento de que tenemos cosas a pesar de que no las merecemos, es algo muy generalizado. Y el mejor ejemplo de esto es cuando alguien nos da un regalo o nos hace un cumplido inesperado por nuestro trabajo, por cómo nos vemos, normalmente la respuesta que tenemos es de rechazo hacia ese regalo o hacia ese cumplido. Nos dan el regalo y lo primero que decimos es, oye, no te hubieras molestado. O nos hacen el cumplido y no, 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 para nada, fue cualquier cosa, o no, hombre, no, 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 me veo X. Y la verdad es que eso lo único que es, es un reflejo de nuestra mentalidad, que no sabemos recibir las cosas. Y en este proceso de llenar nuestra vida de pasión, de convertir nuestra pasión en un negocio, y a final de cuentas de tener más abundancia en nuestra vida, es esencial aprender a recibir. Lo digo por experiencia propia y estoy de verdad convencido que entre más te abres a recibir las cosas que la vida, el universo, Dios, como le quieras llamar, tienen para ti, fluyes mejor con la vida, empiezas a recibir esas cosas, empiezas a ver cosas más bonitas, más padres, mejores, como le quieras decir en tu vida, porque aprendes a recibir, aprendes a dejar que las cosas te lleguen. No estoy diciendo que no hagas nada y no estoy diciendo que no te esfuerces por conseguir cosas y por conseguir tus objetivos, alcanzar tus sueños, es simplemente aprender y darte cuenta de qué manera estás bloqueando las cosas en tu vida. Esa necedad de querer saber y decir por dónde y cómo deben de ser las cosas, cuando en realidad a veces, insisto, la vida, el universo, Dios, como le quieras decir, nos los está dando de otra manera. Entonces, simplemente analiza esto en tu vida. Estás siendo abierto o abierta a recibir las cosas o estás cerrando el flujo de la abundancia en tu vida. Piénsalo, simplemente piénsalo. Y la próxima vez que alguien te haga un regalo, la próxima vez que alguien te haga un cumplido, que te felicite por tu trabajo, por cómo te ves, simplemente recíbelo. Recuerda este video, recuerda mis palabras, aprende a recibir. Pon una sonrisa gigante, abre los brazos y dile gracias. Y empieza a ver cómo empiezan a suceder cosas diferentes en tu vida, cómo empiezas a recibir más y mejores cosas en todos los sentidos. Gracias por ver este video. Comparte tu experiencia al respecto de recibir, de cómo ha sido tu proceso, a lo mejor cómo has bloqueado algunas cosas en tu vida, cómo has recibido en otras, qué te ha funcionado. Compártelo en la sección de comentarios. Ayúdame a correr la voz también. Comparte este video, dale like. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Si todavía no formas parte de marcoayuso.com, ve y regístrate para recibir en tu correo notificaciones sobre nuevos videos como este. Y nos vemos en el próximo video.